Estamos haciendo un comercial para President Kola, que como sabes es de baja graduación y muy refrescante. Nos hemos venido al bosque para que veas que President Kola puede ir a cualquier parte. Lo que no se vale... ¡Corte! Permítame, señor. Espérame, espérame. No cortes, no cortes. ¿Sí pueden venir, por favor? Por favor, por favor. Sí. Lo que no se vale es esto. Ensuciar y maltratar los bosques. Hay que cuidarlos. Claro que sí. President Kola... Así es. ¡Cuida los bosques! Y evite el exceso.